Autoridades y familias de Mulchen se reunieron en el sector Bureo para poner la primera piedra de la plaza que se construirá en el lugar. La ceremonia estuvo dirigida por el alcalde Jorge Rivas y se hizo presente la diputada Joana Pérez, además de concejales y otras autoridades locales quienes se estuvieron compartiendo con los vecinos y vecinas del sector. El proyecto, que fue postulado por el municipio al gobierno regional y adjudicado el año 2015 por un monto de 1.487 millones de pesos, considera máquinas de ejercicios, juegos infantiles, una plaza de agua, escaños, basureros, áreas verdes, un proyecto de riego, red de alumbrado público, equipamiento y mucho más. El alcalde Jorge Rivas sostuvo que con este proyecto las familias del sector Bureo tendrán las mismas posibilidades de una familia del centro de la ciudad. Un gran sueño, un día muy especial, estamos muy contentos por colocar esta primera piedra que da inicio a esta gran obra de 1.487 millones de pesos. Que es la construcción de la Plaza de la Población Bureo. Es una gran plaza. Es una plaza que contempla espacios para los niños, para las mujeres, para el adulto mayor sobre todo. Es una plaza que se merece este lugar. ¿Por qué se construyen siempre las plazas en los lugares donde hay gente que tiene los recursos necesarios? Nosotros no. Hicimos algo distinto. Trajimos aquí esta plaza para construirla en un lugar especial. Aquí donde hay gente que se levanta en la mañana para ir a buscar el sustento a sus hogares. Ojalá que, por cierto, este proyecto resulte todo un éxito, que obtengamos el resultado que esperamos. Creemos que así va a ser, que la empresa haga un gran trabajo y esperamos que los vecinos, por sobre todas las cosas, los cuiden. Porque es un espacio de ellos. Este va a ser un espacio con iluminación, con juegos, áreas verdes, para que en definitiva los vecinos puedan disfrutar de él. Por otro lado, la presidenta del sector, Flor Constanzo, hizo un llamado a sus vecinos señalando que deben unirse en mirar cada progreso y cada paso que dan en favor de sus familias. Muy orgullosa es en este momento de dirigir a mi población, ya que venimos de un campamento de muchos años. Y este sector estaba ariazo y era un sueño que venía de antes de que se iba a hacer una plaza. Y ahora por fin se va a concretar. Esperar que mis vecinos, y espero, y yo sé que se hará, de que cuidarán porque va a haber espacio para los niños, para los adultos. Y yo me siento muy contenta de ser parte de mi población y de ver crecer mi barrio. La diputada Joana Pérez recordó que la aprobación de este proyecto se dio en octubre del año 2015, cuando el Consejo Regional estuvo sesionando en Mulchen y fueran aprobados 2.000 millones de pesos para la comuna. Este proyecto se aprobó aquí, en su comuna, y claramente es una priorización de él, de su sector, de un sector muy importante para la comuna y para él. Hemos visto muchos proyectos y este sin duda es uno muy importante, va a hermosear el sector, va a dar espacio a los niños, a los adultos mayores, a la familia, que es muy importante fortalecer el espacio para ellos, para que puedan disfrutar de su comuna. Junto con la primera piedra, se soterró una cápsula del tiempo, la cual contiene una fotografía actual del lugar, un plano de la obra y una carta firmada por algunas personas presentes, que han sido parte importante de este avance, entre ellos el alcalde Jorge Rivas.